Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a este tercer especial de Halloween y en esta ocasión os traigo algo parecido a lo que hice por los mil suscriptores solo que centrándonos en Poe y en sus maravillosos personajes así que bueno, si seguís viendo este vídeo voy a enseñaros como me vestiría si fuera alguno de los personajes de Poe para esta ocasión he cogido el libro que me mandó la editorial Plutón en una colaboración entonces mirad que tocho más grande y precioso y bueno, antes de empezar quiero contaros un poco como vamos a proceder he escogido 5 personajes y voy a leer un pequeño fragmento de su relato o poema mientras os enseño el vestuario y eso es todo, así de simple antes de empezar quería recordaros que suscribiréis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos también podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los links directos en la cajita de información entonces me pareció que el aire se tornaba más denso perfumado por invisible incensiario mecido por serafines cuyas pisagas tintineaban en el piso alfombrado miserable, dije, tu dios te ha concedido por estos ángeles te ha otorgado una tregua tregua de Nepente de tus recuerdos de Lenora apura, oh, apura ese dulce Nepente y olvida a tu ausente Lenora y el cuervo dijo nunca más profeta, exclamé, cosa diabólica profeta sí, seas pájaro o demonio por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas ese dios que adoramos tú y yo dile a esta alma abrumada de pena si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Lenora tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Lenora y el cuervo dijo nunca más y el cuervo nunca emprendió el vuelo aún sigue posado aún sigue posado en el pálido gusto de palas en el dintén de la puerta de mi cuarto y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando y a la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más la abominable figura era alta y delgada e iba cubierta de pies a cabeza con el espeluznante vestuario propio de la tumba la máscara que ocultaba su cara se parecía con tal propiedad a la fac de un cadáver inmóvil que una observación más minuciosa no hubiera conseguido hallar ni el más ligero detalle de ese acorde con tan funeraria apariencia pero todo aquello podría haber sido sufrido si es que no aprobado por los enloquecidos invitados pero aquella máscara había llegado al extremo de asumir el aspecto de la muerte roja su vestimenta estaba salpicada de sangre y su ancha frente como todas las facciones de la cara moteada por el horror escarlata cuando la mirada del príncipe próspero se detuvo sobre aquel espectral fantasma que con lentos y solemnes movimientos apropiados para representar mejor su papel se deslizaba entre las parejas de los bailadores se vio al soberano convulsionarse en el primer momento con un fuerte estremecimiento fuese de consternación o de furia pero enseguida el rostro se le congestionó de ira ¿quién se atreve? preguntó violentamente a los cortesanos que se encontraban a su lado a ofendernos de esta forma con esta burla blasfema cogedle y quitarle la máscara así conoceremos quién va a ser ahorcado al amanecer en una almena en ese momento reconocieron la presencia de la muerte roja había venido como un ladrón que se deslizaba en la noche y uno a uno todos aquellos obstinados fueron cayendo al suelo en los salones testigos de sus bacanales mañando las suntuosas alfombras con la sangre que brotaba de sus cuerpos y muriendo en la desesperada postura de su caída la vida del reloj de ébano se extinguió también con la del último de los alegres divertinos las llamas de los trípodes se extingieron y las tinieblas la descomposición y la muerte roja se adueñaron salvajemente de todo el relato que sigue a continuación podrá servir en cierto modo al lector para ilustrarle en una interpretación de las premisas que acabo de anticipar hallándome en París durante la primavera y parte del verano conocí allí a Mercier Auguste Dupin con el beneplácito de sus acreedores quedó todavía dueño de una pequeña parte de su patrimonio y con la renta que éste le producía halló el medio gracias a una estricta economía de sostener las necesidades de su vida sin preocuparse en absoluto por lo más superfluo en realidad su único lujo eran los libros y en París estos son fáciles de conseguir si hubiera sido conocida por los vecinos la rutina de nuestra vida en aquel lugar nos hubieran tomado por dementes aunque de carácter inofensivo nuestra reclusión era total no recibíamos visita alguna en realidad el lugar de nuestro retiro era un secreto guardado cuidadosamente para mis antiguos camaradas y hacía mucho tiempo que Dupin había dejado de frecuentar o hacerse visible en París vivíamos únicamente para nosotros una extravagancia del carácter de mi amigo no sé cómo calificarla de otra forma consistía en estar enamorado de la noche pero con esa peculiaridad como con todas las demás suyas transigía yo tranquilamente y me entregaba sus excéntricos caprichos con un perfecto abandono nos fue concedida la autorización y nos dirigimos acto seguido a la Rue Morge pronto dimos con la casa aún había frente a ella varias personas mirando con insulsa curiosidad las ventanas cerradas antes de entrar nos dirigimos a la calle arriba y torciendo nuevamente pasamos a la fachada posterior del edificio Dupin examinó durante todo este rato los alrededores así como la casa con una atención tan cuidadosa que me era imposible comprender su finalidad no puedo por mi alma recordar ahora cómo, cuándo ni exactamente dónde fue la primera vez que coincidí con Lady Ligella largos años han pasado desde entonces y mi memoria es frágil porque ha padecido mucho o quizá no puedo ahora recordar aquellos extremos porque realmente el carácter de mi amada su peculiar saber la singular aunque plácida clase de su hermosura y la enternecedora y dominante elocuencia de su profundo lenguaje musical se han plasmado en mi corazón con paso tan constante y precavidamente progresivo que ha sido desapercibido y desconocido pienso sin embargo que la hallé por primera vez y luego con mayor insistencia en una vieja y arruinada ciudad cerca de Rhin y entonces como exhausta por la agitación dejó caer sus blanquecinos brazos con resignación y retornó de manera solemne a su lecho de muerte y cuando exhalaba sus últimos suspiros se unió a ellos desde sus labios un susurro confuso afiné el oído y discerní de nuevo las terminantes palabras del fragmento de la Glavini el hombre no se rinde a los ángeles ni por entero a la muerte salvo únicamente por la flaqueza de su débil voluntad ella falleció y yo despedazado por el dolor no pude soportar más tiempo la solitaria melancolía de mi hogar en aquella sombría y arruinada ciudad junto al Rhin así pasó una hora cuando sería posible noté por segunda vez un ruido vago que provenía de la parte del lecho percibí en el colmo del horror que el ruido que se produjo era un suspiro dirigiéndome al cadáver vi miré con toda claridad un temblor sobre sus labios un minuto después se abrieron mostrando una brillante fila de dientes blanquecinos por fin puedo mirarlos grité en voz alta como podía yo estar equivocado estos son los grandes los negros los fervorosos ojos de mi infortunado amor de Lady de Lady Ligella fue hace muchos muchos años en un reino junto al mar que vivió una doncella a quien ustedes quizá conocerán por el nombre de Annabelle esta señorita vivía sin ningún otro pensamiento más que amar y ser amada por mí era una niña y yo era un niño en este reino junto al mar mas amábamos con un amor que era más que cualquier amor yo y mi Annabelle con un amor que los serafines alados del cielo codiciaban de ella y de mí y esta fue la razón por la que hace tiempo en este reino junto al mar un viento sopló de una nube helando a mi hermosa Annabelle de tal modo que sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí para hacerla callar en un sepulcro dentro de este reino junto al mar los ángeles ni la mitad de felices en el cielo se volvieron envidiosos de ella y de mí si esta fue la razón como todos los hombres saben en este reino junto al mar por la que el viento surgido de esa nube en la noche heló y mató a mi Annabelle pero nuestro amor era mucho más fuerte que el amor de esos quienes fueron más viejos que nosotros de mucha más sabiduría que nosotros y ni los ángeles allá arriba en el cielo ni los demonios bajo en el mar podrán nunca separar mi alma del alma de la hermosa Annabelle pues la luna jamás brilla sin traerme sueños de la preciosa Annabelle y las estrellas nunca saldrán pero veo el brillo de los ojos de la bella Annabelle y así durante la marea en la noche me acuesto al lado de mi querida mi adorada mi vida y mi esposa en su sepulcro junto al mar en su tumba al lado del resonante mar bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo me encantaría que me dijerais en los comentarios que os ha parecido cuáles han sido vuestros vestuarios favoritos y cuál personaje de Poe creéis que podríais encarnar mejor la verdad es que me interesa mucho todo este asunto pues de mis autores favoritos y creo que es una pasión que podemos compartir bastantes aquí en el canal con este vídeo se terminan los especiales de Halloween espero que los hayáis disfrutado tanto como yo disfrutaba haciéndolos y bueno quizás haga algo parecido para navidad decidme si os gustaría también en los comentarios y si tenéis alguna sugerencia yo súper feliz de poder escucharlas antes de acabar solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos también podéis seguirme en mis otras redes sociales os dejo los links directos en la cajita de información sobre todo en Instagram donde subo contenido relacionado con los libros todos los días y en el blog si sois más de leer que de escuchar porque allí dejo por escritas todas las reseñas y básicamente transcribo todo lo que subo aquí en el canal si compartierais este vídeo en vuestras redes sociales me haríais un grandísimo favor y nada solo me queda deciros feliz Halloween y nos vemos en el próximo vídeo